Gracias, Marta. Julio. Oigan, vamos a hablar ahora de un tema muy interesante y está con nosotros, como bien lo dijo Marta, nuestro veterinario, doctor, zootecnista, Omar Rivera. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Gracias, gracias. Y hace mucho que no lo veía. Así es. Ya lo tengo que ver. Muy bien. Y precisamente lo tengo que ver para la vacuna de la rabia de titino y hoy vamos a hablar de eso, de la rabia. ¿Qué es la rabia o cómo se contagia la rabia? Bueno, la rabia es una enfermedad viral. Ocasionada por un virus de la familia Rabdoviridae. Es un virus que afortunadamente en esta zona geográfica del país no tenemos rabia. Ok. Esa es la buena noticia. La buena noticia también, no hay que dejar de vacunar a los perritos contra rabia para evitar que tengamos algún brote. En la Ciudad de México, en la zona centro del país, tenemos hasta 5 a 6 casos de rabia por semana en animales y hasta 2, 3 casos de rabia por persona al mes. Personas también. Son animales que atacan a las personas y las personas obviamente desarrollan la enfermedad como tal. Híjole. Me estaba platicando que había algunos mitos sobre la rabia. Sí, claro. Existen muchos mitos. Que si el perro está babiando, que está rabioso, que si se hace mucha espuma, que porque tiene rabia, etcétera. No es así. No es cierto. Afortunadamente, no tenemos rabia aquí. La rabia es transmitida principalmente por una mordida de perro contaminado. Ok. Las ratas no transmiten la rabia porque las ratas, cuando adquieren el virus, entran en una etapa paralítica. Es decir, el animal se cae paralítico y ya no puede transmitir la rabia. Existe algún tipo de murciélagos que con su mordida pueden transmitir la rabia, pero principalmente al ganado, a caballos, a vacas. Entonces, la rabia, el virus de la rabia, de qué depende que una persona salga adelante o no, cuando es mordido por un animal que es portador de la rabia, es del sitio donde fue la mordida y de la reacción de la persona para ir a tratarse de esa cuestión. Exacto. Mientras más cercana sea la mordida a la médula espinal, que es nuestro centro nervioso, es, supongamos, se muerde en la mano. Entonces, tenemos tiempo para ir al sector salud, para que nos apliquen alguna vacuna, que ya no es como antes de que eran 27 vacunas en el estómago y ahorita ya fuertemente los sueros antirábicos ya son de mejor reacción. Y, este, normalmente, si el perro muerde a una persona en las zonas cercanas a la cara, es cuando se pierde el cuello, cara, es cuando son más sensibles a que se pueda desarrollar la famosa rabia. Entonces, si los mitos son que la espuma y todo eso de la boca del perro es mentira, ¿qué es lo que sí podemos ver en el perro? Bueno, una de las etapas del virus que causa directamente en el perro es que cuando el virus ingresa, existe una cosa que se llama fotofobia. La fotofobia, el animal cuando desarrolla un encefalito, o sea, una inflamación del cerebro, el animal precisamente no puede cerrar adecuadamente la boca y es la razón por la cual el animal babea en demasía. Y, sobre todo, el animal, al estar babeando, no puede cerrar el hocico y eso hace que se vea en una etapa más agresiva. Al desarrollar fotofobia, quiere decir que cuando hay luz, el animal se pone todavía más agresivo y es cuando salen los ataques contra las personas. Pero, repito, afortunadamente no tenemos rabia en Baja California, no por eso hay que dejar de vacunar a esos animalitos, a partir de los tres meses de edad y con una revacunación anual. Y, sobre todo, nosotros que vivimos en frontera, es un requisito para cruzar su perro con la frontera. Si lo quieren llevar de paseo a Estados Unidos, necesita la vacuna de la rabia siempre. Exactamente. Entonces, pues ya voy a llevar a Titino. En el caso de que un perro no se vacune, o sea, es muy raro que le vaya a dar la rabia. Así es. Necesita estar en contacto con algún perro contaminado y que haya alguna agresión donde interfiera la saliva o la sangre del perro contaminado. Ah, ok. Pero, bueno, le repito, ¿no? Hay que prevenir. Si tu perro se sale, exactamente, si tu perro se sale, sale a la calle y ataca a alguna persona, pues mejor tener la vacuna que esté amparada para no tener problemas de tipo legal. Exactamente. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Por favor, denos sus datos para que la gente se comunique con usted. Claro. Nosotros estamos ubicados en Playa de Tijuana, en la calle Pasión Senada, 1336, y nuestro teléfono es el 630-0738. Muy bien, doctor Rivera. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto allá en su consultorio. Y nosotros vamos ahora con Julio porque tiene una entrevista muy interesante con un hombre bien guapo, chicas. Pelen bien el ojo.